Nos ha escrito que quiere escuchar las palabras de Jaime Rabinette, le estamos dando en el gusto, aquí está Jaime Rabinette, es exalcalde de Santiago, digamos, en la comuna de Santiago, en el micrófono de la radio Bio Bio. ¿Cómo está Jaime? Hola Julio César, tanto tiempo, gusto estar con usted. ¿Qué le parece toda esta situación que se está viviendo en el Consejo ahora y este cambio de nombre de estos tramos de calle? A mí no me extraña porque esta señorita ha sido la peor alcaldesa o alcalde de Santiago a lo largo de la historia. Piense usted que en materia criminal, Santiago era una comuna más segura que Chile. En el último año ha habido ocho veces más, ocho veces más asesinatos de Santiago. La droga, las casas narcos, la violencia, los asaltos, los comercios ambulantes, la suciedad. Bueno, y la gota que rebasa es este cambio que muestra de sectarismo, de ideologismo, rompiendo las tradiciones de Santiago sin consultar a los vecinos. Yo lo que les digo a los santiaguinos es, miren, el próximo año hay elecciones, hay que sacar volando a esta alcaldesa, elegir un alcalde o alcaldesa y revertir estos cambios de nombre con mayoría del Consejo. Que hagan lo que quieran ahora porque les va a durar un año el gustito. Ya han hecho suficientemente daño en Santiago, va a haber una enorme tarea de reconstrucción y la primera cosa que hay que hacer es devolver los nombres de las plazas y calles que hoy día se quieren cambiar. ¿Y se va a poder hacer eso si llega un alcalde de otro signo político, no es cierto, y con un consejo a favor puede revertir esto y ponerle otros nombres? Por supuesto, paciencia a los santiaguinos, tenemos que sacar volando a esta alcaldesa, ya el 7 de mayo la oposición tuvo clara mayoría en Santiago, le tiene los días y las semanas contadas a esta señora. Hay que sacarla y realmente revertir a la gestión que ha hecho en Santiago. Ya, ahí está. Y usted se va a presentar, disculpe lo curioso, ¿ah? ¿Usted se presentaría a candidato alcalde por Santiago? No, yo tuve 11 años que, con edad suficiente, busquemos gente nueva que pueda asumir esta tarea, porque yo creo que limpiar y reconstruir Santiago después de este desastre va a tomar no solo 8. Yo he encantado de apoyar, me la acuerdo entero, apoyando a un alcalde único o alcaldesa única de oposición, que le derrote a este sistema comunista y amplista que se ha denominado en Santiago contra la gestión. Jaime, ¿y usted está meditando en algún partido ahora? No, no soy independiente. Después de tanto tiempo lamentablemente. El carro de cola del Frente Amplio del Partido Comunista, lleno de funcionarios públicos que quieren mantener su pega, por eso están apoyando a Boric, realmente la democracia cristiana tiene muy poco futuro. Gracias Jaime por esta conversación, a que le vaya bien. Gracias, Julio César. Recuerde que me dijo acá que nos iba a candidatar al alcalde por Santiago, ¿no me van a salir con las sorpresas después? No, pues, si no me llama, me cobra. Claro, que esté bien. Ahí está Jaime. Sí, gracias. Ahí está Jaime Rabinet, conversando con la radio, ya que la gente nos pedía que hable Rabinet. Habló Rabinet.